Voces del Periodista El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera en el portal Anunciación de nuestra amiga y colaboradora directiva del Club de Periodistas, Tere García Ruiz. Y hoy vamos a tener un programa que espero que sea del interés de todos, por los sucesos que se dieron en Francia hace unos cuantos días, hace unas cuantas horas, y que ha llamado la atención, no sólo del pueblo francés, por los decesos causados por ataques terroristas en mero París, en Francia, sino también que ha consternado a la opinión pública internacional y la condena de la mayor parte de las naciones y la solidaridad de los mexicanos para las víctimas de estos lamentables atentados, fundamentalmente tratándose de todos aquellos que estaban pacíficamente participando en un concierto, que estaban tomando café, y que fueron víctimas de estos atentados que causaron la muerte de más de 100 franceses y más de 350 heridos, entre ellos, entre ellos dos mexicanos y una paisana mía de Veracruz, para lo cual mando un abrazo solidario para la familia de esta chica, que buscaba un mejor horizonte en Francia, en conocimiento y en trabajo. Pues bien, hablar este tema es un tema muy complejo, como ya lo hemos venido comentando en otros programas, porque este suceso tan lamentable forma parte de todo un proceso que estamos viviendo de cambios a nivel global, y en particular estos hechos como los de Francia, que también se repiten en otras áreas del mundo, también en México, en América Latina, en África, en Asia, nadie escapa a estos hechos de carácter violento, que tienen por finalidad causar terror, y el solo hecho de participar y discutir sobre el tema, significa que ya está uno dentro del escenario terrorista. Tratemos de escaparnos de esta lógica de terror, de esta lógica de violencia, y asumamos una posición de orden racional, de entendimiento, de qué se trata, asumiendo que se trata de un problema de múltiples variables, de gran complejidad, y de un cambio de paradigma del que ya hemos venido hablando, en donde los criterios de análisis que habían prevalecido hasta el fin del siglo pasado, allá todavía por los años 70, 80, en donde el punto de partida era el análisis de carácter ideológico, la división entre el mundo, entre capitalismo y socialismo, permeaba los criterios de análisis, y se fincaban los razonamientos entre quienes apostaban a favor del futuro del desarrollo capitalista en el mundo, y quienes veían, a través de la doctrina marxista y de las tesis revolucionarias, un mundo socialista o más bien comunista. La lógica de este mundo, dividido en dos, el del bipolarismo, el de la guerra fría, terminó y se derrumbó con el muro de Berlín, y sepultó para siempre esta visión dual de la guerra fría, para pasar a otras formas de pensamiento más avanzadas, adecuadas a las condiciones que se estaban dando en la realidad. Aquí, en este programa, hemos aportado, hemos sugerido, hemos tratado de aportar y recomendar un punto de vista diferente para cómo tener una visión más amplia de este tipo de fenómenos a partir de realidades más complejas de las que se conocieron anteriormente de esa división del mundo entre capitalistas y socialistas. Aquí las variables, como ya lo hemos visto, para analizar temas como los sucesos de Michoacán, de Guerrero, de Oaxaca, ya no caben estas divisiones simplistas. Requieren de esta visión compleja, de esta visión más amplia, que nos permita entender cómo también esta realidad, lo que está ahí sucediendo, está conectado allá en Siria y con los acontecimientos que se están dando en este momento en París, que indudablemente tienen que ver con los fenómenos del Medio Oriente y, para precisarlo, podemos englobarlos en términos de una guerra global de lucha por los recursos estratégicos del planeta. Así entendemos nosotros la noticia que tenemos en México de una caída del precio del petróleo todavía por abajo de lo que se había conocido hasta hace unos meses y que impacta en nuestro presupuesto, en los cálculos iniciales que se había hecho para el presupuesto y que anuncia la posibilidad de futuros recortes, aunque en este momento todavía se niegue de ese presupuesto recortado que se está presentando en el Congreso. Pues bien, ¿qué escenarios geopolíticos estratégicos estamos viendo a partir de la situación que se vive en París después de los atentados? Pues bien, lo que sucedió en Francia, desde luego tenemos que verlo en conexión directa con la guerra que se está dando en Medio Oriente con esa vertiente que hemos hablado aquí en este programa de los llamados radicales islámicos y que son conocidos como ISIS, los hemos llamado ISIS o el grupo yihadista del califato islámico que está combatiendo tanto en Irak como en Siria. Pero particularmente el escenario de Siria es donde se están dando estos combates más fuertes entre dos grupos que tienen una pugna en esta guerra por el reparto de los recursos estratégicos del planeta. Y cuando estoy hablando de recursos estratégicos me refiero a los vitales, a los que están vinculados a, no sólo al futuro de la humanidad, sino también a la conservación y al futuro mismo de la humanidad. Me refiero a lo más esencial que son los energéticos, al agua y a los alimentos. Sin esos tres elementos vitales el hombre perece. Pues bien, esta disputa que se da en el Medio Oriente tiene como trasfondo necesariamente que el Medio Oriente tiene las reservas más importantes de petróleo del mundo. Esto, la mayor parte de la gente medianamente informada y quienes no lo son, pues lo sabe por medio de las noticias, pero también hay otro tipo de disputa que se está escenificando allá cómo son las opciones que tienen estos energéticos para ser trasladados a los mercados y que tienen que ver con los sitios por donde pueden o pasan la infraestructura para el traslado de los energéticos. Me refiero a los oleoductos, a los gasoductos que conectan con los puntos de extracción con los mercados consumidores del mundo como son, en este caso, definitivamente el mercado europeo y el gran consumidor del mundo que es, en este momento, el más grande consumidor del mundo que es ya la primera potencia productora que es China. Entonces, ya visto de esta manera, debemos de agregar un tercer elemento que es no sólo el mercado petrolero, el mercado energético, su carácter geoestratégico en términos de elementos de supervivencia, más el mercado de armas al que está ligado y otro mercado, el que en este momento está en apogeo, que es el mercado de la propaganda, que está haciendo, que está ganando grandes recursos y que se está moviendo tras las grandes corporaciones mediáticas, esto es, los grandes medios de comunicación que están manejando esta información y que la están manejando en términos de los intereses, ¿de quiénes? de los dos bloques que están compitiendo por estos recursos y que tienen un punto, una mesa de negociación en Viena y que vamos a seguir viéndolo en el siguiente bloque, donde están negociando ellos y a qué acuerdos están llegando, tanto como se expresa en el escenario de guerra, que es el territorio donde se está disputando, pero hay otro territorio en disputa, que es el territorio diplomático, en donde los intereses se negocian directamente por las potencias. Ahí veremos cómo estos escenarios de guerra se traducen en acuerdos y en negociaciones, a veces de diplomacia secreta, que por el momento no llegan a la mayoría parte de nosotros, de los habitantes del mundo, pero trataremos de ver qué es lo que están negociando y lo veremos en el próximo bloque. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Continuamos con el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera, ahora con el tema que estamos abordando sobre los acontecimientos de Francia, vistos desde la perspectiva de esta guerra global por los recursos estratégicos y cómo se está escenificando. en diferentes partes del globo. Así lo planteó el Papa tan pronto como se enteró el Papa Francisco de los sucesos que se estaban dando. Él lo llamó, dice, es la Tercera Guerra Mundial, es la Tercera Guerra Mundial a trozos, lo llamó él en diferentes espacios. Y esto es efectivamente la visión del Papa corresponde a esta nueva realidad, a una Tercera Guerra Mundial, pero de carácter global y que se presenta en diferentes escenarios en donde se localizan este tipo de recursos estratégicos, pero que esta guerra tiene como el tipo de guerra que se lleva adelante, ya hemos hablado nosotros, y que se llama hoy guerra híbrida. No vamos a tocar y no vamos a profundizar en la guerra híbrida porque ya lo hemos tratado, pero en un futuro programa que redondemos el tema que estamos abordando, lo sumaremos a todo el análisis y a una visión que tendremos de conjunto del problema. Pero sí hoy vamos a tratar de ver en el fondo histórico del problema de dónde viene la situación que se está viviendo en este momento. Y lo más cercano que tenemos de este fondo histórico es la plataforma que nos brindan unos acuerdos secretos entre Inglaterra y Francia, Rusia, pero la Rusia zarista al final de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial uno de los derrotados del momento fue el Imperio Turco. El Imperio Turco, Turquía, cubría buena parte de lo que hoy es el escenario del Medio Oriente. y entonces mediante este tratado, el Tratado Sykes-Picot, así se llamaban los negociadores, los apellidos de los negociadores tanto de Francia como de Inglaterra, se repartieron los territorios que eran del Imperio Otomano en lo que es hoy el Medio Oriente. Los árabes que combatieron del lado de los aliados en la Primera Guerra les dieron lo que es hoy Arabia, pero en donde ahora vemos lo que es Libia, lo que es Siria, lo que es Líbano, se lo quedó Francia. La parte libanesa que era la costa de Siria, después los separaron y se convirtió en Líbano. Y en Inglaterra se quedó con lo que es Irak y ahí formó de acuerdo con sus mecanismos de control colonial un reino, el reino de Irak y puso un rey títere para tener acceso al petróleo de Irak porque ya se había advertido la importancia geoestratégica que tenía el petróleo tanto para el desarrollo de la industria ya las máquinas de combustión interna habían desplazado a la maquinaria de vapor y los Estados Unidos estaban proyectando que ya había participado en esta primera guerra como la potencia emergente con el dominio del petróleo porque los Estados Unidos tenían importantes reservas petroleras. Inglaterra entonces por esta vía se hace de recursos petroleros en Irak y hoy lo que es la zona de Palestina crea el Estado de Israel más adelante y todos estos conflictos que hoy tenemos. Pues bien ya con el paso del tiempo estos países se independizan pero no dejan de tener la influencia la influencia política después de la segunda guerra mundial cuando viene el proceso de descolonización y se forman este tipo de repúblicas pero bajo el principio de atomización de ellas para que los intereses europeos pudieran imponerse y no tener un frente importante para ellos. así nos encontramos básicamente cuando ya ahora sí se instalan gobiernos de tipo proto-socialista con el partido VAT impulsado por los franceses tanto en Libia como en Siria como en Irak que es un partido que actualmente todavía gobierna en Siria que es el gobierno mejor estructurado tanto política como socialmente y vemos en el caso de Libia en donde el gobernante Gaddafi fue derrocado asesinado y no ha logrado una estabilidad política como tampoco ha sucedido en el caso de Irak que fue invadido por los norteamericanos y sus aliados y ahora ahí se estableció la primera plataforma de lo que es Al-Qaeda convertido en ISIS en el califato islámico y que en su variable ISIS es el estado islámico de Irak más ISIS la S que significa Siria cuando se meten a Siria quienes los están financiando a este frente a este califato los están financiando los países árabes las monarquías árabes todos los que están alrededor del Golfo Pérsico las monarquías que son aliadas de occidente fundamentalmente proveedoras de petróleo de los Estados Unidos y de buena parte de Europa son los aliados y son los que están apoyando a los grupos fundamentalistas de Al Qaeda que buscan derrocar a al gobernante sirio Bashar al-Assad porque lo quieren derrocar bueno la finalidad de derrocarlo es que se trata de una contención de carácter estratégico para correr la frontera hasta Rusia y generar una presión adicional esto es muy complejo yo lo entiendo que es muy complejo pero sumado a la frontera de conflicto que le abrieron a Rusia en Ucrania sumaría otro frente de conflicto por eso así lo entiende Vladimir Putin y decide en apoyo de Bashar al-Assad intervenir con apoyo de Irán con apoyo también de Irán que es muy importante y empezar a combatir y replegar a ISIS y otro grupo llamado al-Nusra que es el origen como lo vamos a ver en este momento de los atentados en París pero será en el próximo bloque para que tengamos claridad de qué es la naturaleza y el origen del conflicto hizo expresión en los atentados del domingo y previos de ellos los no muy lejanos atentados en España en una central ferroviaria continuamos en el siguiente bloque de los atentados de los atentados ¡Gracias! 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 Continuamos con el programa que conduce Celeste Sáenz de Miera, el que habla Rodolfo Sánchez Mena. Estamos abordando el tema de las razones y los motivos de esta guerra global por los recursos estratégicos del planeta que se expresan tanto en los ataques terroristas como en todo el escenario del Medio Oriente y que sin lugar a dudas va a modificar la geopolítica tal como la conocimos a partir de los acuerdos secretos de la diplomacia secreta establecida por los ingleses y los franceses después de que se repartieron el imperio turco en el siglo pasado. A finales del siglo pasado los franceses, los ingleses se repartieron esta zona del planeta. Hoy, frente al nuevo escenario global, se están modificando las nuevas áreas geopolíticas del país, del mundo y también en nuestro país y en América Latina, estamos viendo cómo se están sacudiendo y se están cocinando movimientos como en España de desprendimientos de los estados-nación y se están reacomodando unos instigados por los intereses que están tras estos recursos y que presionan a la población para que avance hacia esos objetivos. Pero también hay razones de carácter histórico con motivaciones de carácter étnico nacional, históricos para que se den estos movimientos de carácter separatista o como se dieron a principio también del siglo pasado en Europa que llevaron a la ruptura de varios estados y un reacomodo geopolítico de toda Europa e inclusive, como ya lo vivimos, después de la Guerra Fría, la desaparición, la desintegración de Rusia a la creación de nuevos estados nacionales y su separación de este bloque geopolítico. Hoy estamos viendo a la aparición, el surgimiento de una nueva geopolítica en relación a estos intereses globales con la demanda de estos recursos vitales. Pues bien, ¿qué vemos en los ataques de Francia? El presidente de Francia, el primer ministro Hollande, hablaron inmediatamente con gran precisión sin dejar líneas para el titubeo. Dijeron en su discurso ante el Parlamento, con los diputados, con los senadores de Francia en un acto simbólico de gran trascendencia por el duro mensaje del presidente Hollande dijo que fueron franceses los que atacaron Francia. ¿Qué significa esto? Hay en París un área conocida como Balandiou. ¿Qué esto significa en nuestro idioma en español o en nuestros usos y costumbres las zonas que le llamaríamos nosotros donde viven los marginales? Es decir, y que se encuentra a unos 12, 15 kilómetros de la Torre Eiffel. Este grupo marginal, los franceses Balandiou, como les conocen, pues no son una tan minoría como se le pretende ver, son 7 millones de habitantes provenientes en su mayoría de las excolonias francesas del Mediterráneo, provenientes algunos de ellos de las colonias como Argelia, muchos de ellos argelinos, y que se formaron desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que pelearon como soldados franceses en la Segunda Guerra Mundial y otros que llegaron como mano de obra después de la reconstrucción de Francia al término de la Segunda Guerra Mundial. En total son 7 millones de habitantes de franceses de origen étnico y que en su mayoría son musulmanes y que conviven con muchos franceses, que conviven con muchos franceses, que se encuentran en este territorio y que no han decidido abandonarlo y que se encuentran completamente ligados por medio de acciones de carácter solidario, ya sea porque son maestros, porque son médicos o porque intelectualmente e ideológicamente se encuentran vinculados a este grupo. Bien, el ataque, acá tenemos cuestiones de orden sorpresivo, lo que llaman crisis migratoria en Europa, copiado de lo que nosotros conocimos en México como crisis migratoria a través de los niños migrantes en los Estados Unidos y que trascendió globalmente por su impacto de los miles de niños que llegaban a refugiarse en los Estados Unidos, expulsados de Centroamérica y de México por la violencia en muchas regiones del país, tanto del sur como del norte. En Francia, en Francia, estos migrantes son ahora de la Balandiú que se han migrado a Irak y a Siria, pero para combatir al lado de ISIS y de Aznurra, que es el otro grupo radical. Pero ¿por qué han ido a estar allá? Porque van impulsados también por los servicios y por los intereses de Francia, motivados ¿para qué? Para derrocar a Al-Bashar, como ya lo habíamos planteado, porque en el trasfondo de todo esto no se trata de intereses ideológicos, sino se trata de la lucha por los intereses de cuestiones de fondo, que es el petróleo y el dominio del Medio Oriente y la lucha en contra de una coalición para acercar a Rusia. Lo veremos en el último bloque cuando lleguemos a conclusiones. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con la parte final de este programa en donde daremos algunas conclusiones tentativas de lo que hemos abordado, de lo que hemos analizado a lo largo del programa. y lo único que me quedaba pendiente en los tres últimos bloques era tan solo insistir que hay un cambio en la ecuación de orden geopolítica en la región, que es la presencia de Rusia, que es la presencia de Rusia, a petición del gobierno de Bashar al-Assad, los combates que están realizando Rusia con su aliado sirio, no son solo ataques aéreos como los que realizan la coalición norteamericana y sus aliados. Aquí hay un cambio muy importante. Los combates se sincronizan tanto los combates aéreos con los combates de tierra, sincronizados con acciones de inteligencia que permiten precisar que los ataques aéreos sean efectivamente alcance los resultados. ¿Por qué se está dando esto así? Por un lado está el muy experimentado ejército sirio, aunque ha sido afectado por la presión, por la lucha contra el ejército, contra los combatientes islámicos, pero también han sido reforzados por milicias kurdas y por las milicias libanesas del ejército, el llamado ejército de Dios, que son el grupo chiita de Hezbollah. Hezbollah es un grupo muy experimentado que dio base a la guerra, a la guerra híbrida, tras derrotar en batalla, en guerra y hacer retroceder al ejército israelí. Fue la primera vez que hizo retroceder al ejército israelí. Pues esta ecuación ha cambiado la correlación de fuerzas en este escenario de guerra. Bien, sumado al ataque de París, esto vino a alterar la ecuación, como vamos a ver, en los resultados de las negociaciones que se están dando lugar en Viena. En Viena hay una mesa de negociaciones donde los diplomáticos de los países de las potencias se reúnen para llegar, para buscar acuerdos de cómo darle salida al conflicto en Siria y en general a buena parte del conflicto que se está presentando en el Medio Oriente. ¿Quiénes participan? Desde luego los Estados Unidos y sus aliados. Por un lado está Europa, los países europeos, principalmente Inglaterra, Alemania, Inglaterra y Francia. Por el lado de los aliados norteamericanos en el Medio Oriente están los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y todos, Qatar, Kuwait, etc. Y del lado de Rusia están en esa mesa China sentado, están junto a Rusia, también Siria e Irán. Estos cuatro países, bueno, pues llevan el peso de las negociaciones. Son tres mesas de acuerdos que se han dado, pero tuvo un cambio significativo la última reunión por los ataques que se dieron en París. ¿Qué es el cambio más importante? Pues sin lugar a dudas que se modificó el escenario en donde la base de la discusión fundamental era que Bashar al-Assad tenía que dejar el gobierno de Siria para instalar un gobierno opositor. Eso era el planteamiento por parte de Estados Unidos y sus grupos y su coalición y por parte de Rusia planteaba lo contrario. Pues esto ha dado un giro, no necesariamente al reconocimiento, pero sí a la aceptación de que Bashar al-Assad tiene que formar parte de estas discusiones y que se darán a partir de las hostilidades y que se darán a partir de que en enero se busque una suspensión temporal de las hostilidades que impliquen en nueve acuerdos que se han dado la salida y la salida y la derrota completa de Isis y su grupo de As-Nurra. El reconocimiento del Estado Sirio como está, como un Estado con todas las características que tiene, que es un Estado multietnico, multireligioso, que no es un Estado fundamentalista y que es una república y que los grupos religiosos de diferentes orígenes pues van a tener, van a participar, van a participar de este acuerdo. El presidente Hollande se va a reunir en dos días más, con el día 26 con el presidente Putin y con el presidente Hollande, y con el presidente, primero con el presidente Obama y posteriormente con el presidente Putin en los días 24 y 26. De estas reuniones lo más previsible es que se defina un plan de ataque simultáneo para derrotar a Isis y le retiren el financiamiento directo o subrepticio al grupo terrorista islámico. De no ser así, y si se cumple la petición de Hollande, pues tendremos un frente de la OTAN que tratará de parar la participación de Rusia. Pues esto es lo que podemos ver hasta hoy y terminamos este programa dándoles la atención. Gracias a todos ustedes por su atención y agradeciendo a nuestros compañeros de trabajo su participación invaluable a todos nuestros técnicos, sin los cuales no es posible este programa. Adolfo González García, Alejandro Sánchez Galván, Jesús Arizmendi Valdés, Marcos Velázquez Larios, Omar Becerril Reyes, Rafael Melgar Álvarez, Cristina Vázquez Andrade, Eduardo González Chiu, Rodolfo Sánchez Mena. Se despide de ustedes y les agradece su atención. Nos veremos en el próximo programa para continuar este análisis y la salida que irá teniendo poco a poco y las posibles soluciones que se darán en no muy lejano tiempo. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.